Hablemos de motores No, muy rápida El trazado es divino Es demasiado bonito Los saltos súper ricos Levan perfecto Las caídas bien hechas El lugar, la gente Todo está perfecto ¿Cuánto tiempo en el motocross? Bastantes años ya, muchos años De hecho que soy el papá de la campeona actual De motocross en Femenino Open ¿Cómo empezó en el motocross? ¿De familia? De familia, sí, mis primos empezaron los Carmona Y ellos me enredaron Y aquí estamos Trasciendo hasta la generación mía Que aquí están liderando una categoría Eso es importantísimo Un poquito acerca también De la participación Del público, para motivar a la gente Que apoye el tipo de eventos Sí, claro, sería muy importante El público, ¿verdad? Y a uno lo motiva mucho que el público venga y lo apoye Y también Que los patrocinadores también se arritmen Apoyar un poco A talentos muy jóvenes Que son futuras promesas Para poner al país bien alto, ¿verdad? Y hasta las marcas ¿Cuál es la pista más dura? Hoy estamos haciendo una pregunta Porque ahí la pista se la trae ¿En la que ha competido? La verdad, la verdad Lo duro son las condiciones Como el tiempo Y Dios quiera ponerlas, ¿verdad? Pero todas las pistas son técnicas Y tienen su Su complicidad, ¿verdad? Pero de eso se trata De superar obstáculos ¿Ahí lo vemos con algún tratamiento médico? ¿Alguna cadía? No, tuve un tironazo ahí Porque como estaba un poquito complicado Y como abrimos ¿Verdad? Obviamente había que hacer zanjas nuevas Entonces uno entra ciegas ¿Verdad? Entonces de ahí Cierto, cierto movimiento Me pegó un tironcillo ahí en el hombro Pero es nada más ¿Cómo va en el torneo? Ahorita, ahorita voy de cuarto general En la Veteranos más 40 Y estamos hablando que somos los pros Pero viejillos, ¿verdad? Los que éramos pros Ya bajamos a los viejillos, ¿verdad? Pero de aquí vamos dando la pelea Y lo importante es disfrutar Que es De eso se trata esto Un saludo para la gente Habremos de motores Un saludo para la gente Y el público de Hablemos de motores Y también a mis patrocinadores ¿Verdad? 100% Aventura Motoboutique ¿Verdad? Y aquí estamos eso Hablemos de motores